Tenía que sacar todo lo que estaba adentro, tenía que sacarlo, 26 meses después de esa secuencia de victorias y mi última pelea que cuando comencé a calentar se terminó, cuando se entra en calor se terminó, fue mucho adentro y quería eso, quería pelear 15 minutos y dejarlo todo, poder mostrar el tipo de guerrero que soy, el corazón que tengo y sacarme toda esa mala vibra que tenía de todo lo que pasó de adentro y creo que lo pude hacer, el primer round comencé más lento, había que romper una barrera de lo que había pasado y reencontrarme con el peleador que yo soy, aparte el octavo no estaba patinando muchísimo y para mi juego que es moverse mucho en pie, me jugó mucho en contra y me sacó un poco de concentración, quería moverme, me patinaba, le diera salir de las patadas, sabía que me iba a patear ahí, pero quería salir y me patinaba, entonces la verdad tuve que reajustar la estrategia, por eso dije, empecé, bueno, voy a empezar a chequear, a meter las manos y en el segundo, tercero, rescaté el Santiago Poncinibio que deja todo adentro del octágono, que mete el corazón con mi boxeo, usando bien mis ye, mis manos, la verdad fue una pelea linda y creo que este excelente oponente la valorizó, capaz que no es tan conocido pero tiene un futuro inmenso, es joven, invicto estaba y realmente tiene mucho potencial, entonces creo que eso valorizó más mi victoria, estoy muy contento por lograr el camino de la victoria y espero ahora ya empezar a meterme en el camino del título de nuevo, meterme en el ranking y buscar una pelea grande. Había que sacarse una mochila muy pesada de la espalda y poder mostrar el corazón que tengo, que todavía estoy en juego, todavía tengo mucho para dar y todavía voy a ser campeón del mundo, yo sé que voy a llegar ahí, así que espero ya meterme dentro de la fórmula de los atletas rankeados para buscar una buena pelea en el top 10 y poder seguir subiendo y retomar ese camino del título. Es hermoso, es hermoso, estuvimos al Pepe peleando, también estuvo Marce que vino a lentar con la capitita argentina y la gente en las redes sociales que manda tanto cariño, es hermoso, la verdad que nos dan mucho, nos dan un cariño que la gente a veces no se da cuenta, pero yo cuando pasé todo este tiempo que estuve tan lastimado, hasta incluso ahora en el corte de peso que es algo muy límite y estaba en el sauna prácticamente muriéndome, saqué el teléfono y me puse a leer los mensajes de la gente de aliento porque es como, te da una fuerza, es un motor interno que nosotros tenemos, así que lo mínimo que puedo hacer es meterme adentro de ese octágono, dejar el corazón, dejar todo y dedicarle la victoria a ellos que se la merecen tanto, gracias a los argentinos, a los latinoamericanos, a todos los que creen en mí, no me importa donde son, gracias por creer en mí y todavía van a haber muchas victorias. Me encantó, la primera vez que pelean en el Apex, estoy muy familiarizado con el lugar pero esta vez de otro ángulo, de lo que más me gusta hacer que es la pelea y la verdad que lo disfruté muchísimo, muy contento de estar acá, ahora saludando a todo el mundo porque estamos acá dos o tres veces por mes, entonces fue muy linda la sensación, muy contento con la pelea, todavía la quiero ver porque cuando pelea tiene otra visión pero la gente habló muy bien, de que fue una pelea muy emocionante, yo lo dejé todo. Dos peleas más me gustaría hacer, una por agosto, septiembre y otra por noviembre, diciembre, meter dos peleas, me gustaría pelear con alguien del top 10, son 17 peleas por la compañía, gané 14, o sea, tengo 8, gané las últimas 9, gané atletas rankeados.